Los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó A Pablo le hizo soldado, le dio espíritu y luz Para recorrer el mundo anunciando a Jesús Pedro negó al maestro y un día murió por él Pablo lo perseguía y murió por él también Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor Los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó A Pablo le hizo soldado, le dio espíritu y luz Para recorrer el mundo anunciando a Jesús